Eduardo Rustrián Pérez, Transportes Turísticos, El Flechador del Cielo. De hecho, la cuestión de que estemos aquí se debe a que hemos visto que hay unas líneas que están trabajando y salió un decreto en el cual decía que no iba a trabajar ninguna unidad de transporte, tanto de tipo van como de autobuses. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que realmente se aplique la medida a todas las líneas o que también, así como están trabajando algunas, que les permiten sacar dos o tres corridas, pues se nos permite a nosotros porque, de hecho, afecta económicamente a todos. Nosotros hasta ahorita hemos acatado la disposición porque no queremos incurrir en ninguna situación de tipo ilegal, pero pues vemos que no es pareja la situación, entonces nuestra petición es esa. Aparte también los taxis están sacando a la gente, a las comunidades y el costo es mayor y también ahí realmente no llevan ni cubrebocas ni nada, van hasta seis gentes en una unidad y pues eso también representa un mayor riesgo. Entonces, ¿es lo que estamos solicitando o vamos a solicitar? Estamos hablando de más de 100 familias que dependen del transporte. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. Gracias. Gracias.